Cuando estamos trabajando con el if y ya entendemos los if anidados y ya vemos que el else es opcional, algo común en todos los lenguajes, porque no se tiene, depende del lenguaje, es la instrucción de else if. El else if como tal, ya lo conocemos. Bueno, conocemos el else que tenemos aquí. Voy a borrar de hecho todo esto y tenemos un else, donde voy a copiar aquí como estaba en un principio, que teníamos un camino A y un camino B. Entonces, solamente tenemos dos opciones. Pero, ¿qué pasa si yo esta segunda opción, sí quiero tener una segunda opción y no se nos olvide que la primera es una condición? ¿La condición la cumples sí o no? En el caso de sí, entras. En el caso de no, te vas al else. Pero, ¿qué pasa si yo no quiero que todos los demás casos se vayan al else? ¿Qué pasa si yo necesito casos específicos? Bueno, para eso existe el else if. El else if nos permite agregar una condición más para esta segunda validación. Bueno, para este segundo camino. Entonces, podemos preguntar, si A es menor a 20, entonces entramos. Y si A, en el caso de que no sea menor a 20, es porque es mayor. Ok. Entonces preguntamos, si A es menor a 30, entonces entramos al camino B. Vamos a colocar aquí el else if. Ahí está. Y entramos. ¿A es menor a 20? Sí, porque A es 16 y este es 20. Entonces, ¿16 es menor a 20? Sí, entra al camino A. ¿Vale? ¿Qué pasa si yo coloco 21? Cuando yo entro a 21, me dice, bueno, te vas al camino B. ¿Por qué? ¿A es menor a 20? No. Por defecto, te pasas al else if y verificamos. ¿A es menor a 30? Sí, 21 es menor a 30. Entonces, entramos al camino B. ¿Pero qué pasa si A es 40? En ese caso, no va a hacer nada. Lo podemos ver aquí abajo en los resultados. ¿Por qué? Porque agregamos un else if. Si yo quito el else if y lo dejamos así, vemos que siempre va a entrar. Aquí está camino B. ¿Pero qué pasa si yo agrego el else if? ¿Qué sucede? Bueno, estoy agregando una verificación más al else y no implica que todo lo demás que no sea verdadero va a entrar al else. A veces lo tenemos que utilizar y nos sirve. No, no a veces. En muchos casos nos va a servir porque no queremos tener negro o blanco. No queremos tener sí y no. A veces necesitamos caminos intermedios y verificar que podamos ir a esos caminos intermedios. Para esos casos, agregamos el if al else y esta instrucción se le conoce como else if. Que no todos los lenguajes de programación lo tienen. En el caso de Swift lo tiene y bueno, también lo podemos aprovechar. Terminamos este capítulo.